Y así, en medio de banderas celestes y blancas, se realizó anoche la marcha por las dos vidas, que tuvo como epicentro el monumento al Bicentenario en nuestra ciudad. La concentración se produjo a un año de que el Congreso de la Nación Argentina rechazara el proyecto de ley que intentaba legalizar el aborto después de meses de un intenso debate político y social. Ha sido indudablemente un hecho histórico y un signo de esperanza para el mundo, unidos por el lema, salvemos las dos vidas, millones de ciudadanos han demostrado que unidos pueden alcanzar la victoria de los más nobles valores en contra de los enemigos más poderosos.